¡Au, au, es open up! Así que nada amigos, no olvides dejar tu like y suscribirte ahora mismo al canal Si este video es muy, 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 muy apoyado a likes Y todo mundo se suscribe, pero digamos que llegue a más de 30.000, 40.000 likes No sé cuánto pueda llegar Voy a hacer también un PvP con Dejavu Free Fire Pero a puro dos tiros, no solamente con M10 Pero eso va a depender si ustedes dejan su like ahora mismo Así que nada, dicho esto, vamos al Free Fire Y vamos a saludar al perdedor del M10 O sea, Dejavu Y bueno amigos, aquí estamos con el perdedor de la M10 El que no trae nada con la M10 Dejavu ¿Qué onda crack? ¿Cómo estás? Uy, güey, ¿cómo que perdedor, Yael? ¿Cómo así? Ah, chis, dije perdedor No, es que cómo te haces llamar el rey de la M10 o algo así, pero... La inicié entonces Ah, ya la inicié Porque se ve la radio es un perdedor, sí No, 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 pero es que no te has enfrentado a mí Ah, chis, Nela, está bien, vamos a ver, vamos a ver Con pura M10 no vale hacer trampa porque por ahí me dijeron que eres medio tramposo No vale usar hacks tampoco Porque yo he visto tus TikToks, hermano, que, hermano, que disimulares los hacks O sea, disimulares, güey O sea, tú me estás acusando de hacker ahora No, 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 o sea, no, 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 pero bueno, mira, nomás te voy a decir, loco, que yo No es que esté tendiendo mi camita, pero yo no soy experto con M10 Yo juego a dos tiros, ¿ok? Así que independientemente del resultado Tira el arma de los mancos Bueno, bueno, ahorita, bueno, independientemente del resultado de esta partida Si este video es muy apoyado Vamos a jugar a puro dos tiros Aunque sea para mancos Pero yo soy el manco que es bueno con esa ¿Cuánto quieres que te deje, güey? ¿7, 3, 7, 4? ¿Cuántas rondas te regalo? Avísame Mil de daños, mil de daños Nada más déjame que saca mil de daños, ya Te regalo, te regalo unas tres ronditas Pa' que no se agacho Ok, ya llegaste, ya llegaste Y esa ropita regalada, ¿qué, güey? Cómprale, güey, métele diamantes A ver A ver, a ver, a ver, a ver Y esa ropa regalada, güey ¿Esa la, se la regalaban en el pase bulla? A ver, a ver, epa, 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 epa Ok, 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 ok Ah, chinelas Es que no me gusta jugar con gente de ropa regalada, vato Por favor, cámbiate el outfit Cámbiate el outfit No, claro, claro Ropa regalada, ¿verdad? Sí, loco Ropa regalada, ¿verdad? Ahora que te voy a enseñar a ti ¿Por qué que esa ropa es regalada? Ah, no, está bien, loco, está bien Pero, ah, es que como que me da, no sé, güey Como que no me gusta jugar con gente que le regala la ropa ahí de free Pero, bueno, ya ¿Por qué tú me minimizas? ¿Por qué tú me minimizas tanto? ¿Por qué tú me tiras tanto? ¿Por qué? Ah, tú estás tirando, ¿verdad? Ok, a mí me gusta que se pongan así Ven, vamos a jugar, güey Ah, bueno, ya No, no, yo lo decía jugando, güey Pero si te lo tomas muy a pecho Pues vas a ver cómo te lo voy a... Mira, hola Ah, nada, ya se sintió, gente Yo pensé, o sea, yo se lo decía jugando Pero si va a venir de llorón Pues vamos a enseñarle a llorar de verdad, ¿no? Mira, se cae Se cae el menso Se cae el menso Ay, ya me he caído No, 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 no No, 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 no Nadando Nadando, nadando Nadando, nadando Ahí voy Ahí voy Primera sangre First blood ¿Por qué estás hablando tanto? ¡Haca la chinga! Oye, te voy a jugar con el 100% No me pongo noble tanto Ya, para que esté claro Ah, te vas a enojar, güey Y sí, soy un hacker Y punto Soy el hacker legal de la región Sí, loco, te voy a denunciar Denúnciame Sí, al rato le voy a decir a Garena Que te bane por hacker ¿Por qué? Por pegar tanto, güey, me llega a tolce ¿Por eso? Ah, güey, ya me estás cayendo mal, güey No, ahora sí, ya Ahora sí, ya No, ya te regalé dos rondas, güey Ya te regalé dos rondas Ahora sí, vas a ver quién es Jair 17 Vas a ver quién es Jair 17, güey Vas a ver quién es Jair 17 Mira, yo no voy a hablar en esta ronda En esta ronda no hablo Nada más demuestro Vente para acá, sin miedo, sin miedo, sin miedo Ay, ay, mi chaleco Ay, mi chaleco Ay, mi chaleco Primera sangre Sí, ven Demuestra, ven No me lo digas, duro ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Ay, ay, mi chaleco Ay, mi chaleco Ay, mi chaleco Porque no quería verme tan exagerado ganándole 7 a 0 Entonces ya le regalamos tres ronditas Ahora sí, 7 a 3 ¿Te gusta el resultado, Dejawo? O 7 a 4, ¿quieres? Tranquilo, no te apresures No sé ¿Por qué tú dices que eres el rey? Ya, ahí el 17 Los brasileños se cagan cuando te ven Vamos a decir verdad Mira, Kri Mira, checa, checa, checa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre Ahora sí Ahora sí Ahora sí No vas a ver ni el aire aquí No vas a ver No vas a alcanzar ni a respirar con Jair 17 Ahora saca el 5% de mi habilidad Eh, eh, eh Encerrado, no Encerrado, no Esa Primera sangre Pa' tu casa Jair 17 Manco, como Jair 17 No tienes nivel Encerrado, no Encerrado, no Esa First blood Pa' tu casa Jair 17 Eh, güey Pues es que con hacks cualquiera, güey Pásame tu sensi Eh, pásame tu sensi Pa' que mala Porque esa sensi tú llegué que mala, eh Está bien, güey Pero es que yo te dije Que la M10 no es la mía, güey La mía es la M La de dos tiros, güey No, no Usted dijo que yo Que esto Entonces yo me guiquillé Y te estoy jugando con el 100% Vamos a ver si es verdad Que tú pegas ahora Dale, dale, dale Che, genteo psicona, güey A ti iba Saca el Jair 17 Del 2018 Que todo el mundo Aclamaba antes Ah, güey Nada, pero cuando te juega dos tiros No vas a ver en el aire, güey Ahí sí no vas a ver en el aire Claro, claro, claro Y la dos tiros Es alma silvia Es alma silvia Checa Es alma silvia Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pa' que empieces a respetar los rangos, güey Pa' que empieces a respetar ¡Ale, Jair! Pa' que empieces a respetar Primera sangre Madre mía, Franco ha tirado el 50 Y cámara 50 Venga Y a ir 17 Esa es mi sensibilidad, loco Pues sí te la das de copiar Para que juegues mejor Porque Tu sensibilidad es como para Qué sé yo Da cringe A mí me da cringe ¿Cómo dices la palabra cringe, güey? Pero mira Es que, a ver Yo tengo una pregunta, güey ¿Por qué hay dos domidios en tu video, güey? Eladio Garrión ¿Cómo los domidios? ¡Oh! Ya vi No, lo que pasa es que hay un domidio Que no se baña y otro Ah ¿Y tú a cuál invitaste? ¿Al que no se baña o al que sí se baña? A los dos ¡Órale, perro! ¡Uy! ¡Uy, lo que pegue ahí! ¡Uy, lo que pegue ahí! No, me, no Te quedaste loco ¿Com Primera vez? No, mi tigre, tú, güey Te quedaste loco con lo que pegue ahí Esto es un tirito de sueta Te quedaste loco con lo que pegue ahí Mira, 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 mira ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No vale! ¡No vale! Ya hay 17 Lo que más pega, gente 6 a 0 No vale No vale A ver, a ver, a ver Según yo, las reglas De los PvP es no Disparar cuando estás encerrado Cuando son PvP de gente dura Pero como es como un manco Es que acabas rápido Oye, eso es un insulto para mí ¿Verdad, Vaina, contigo, en verdad? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Tú le ganaste a May de Región ¿No fue? Pero Jay17, el jugador más profesional de toda la historia Los brasileños se han retirado Desde que tú llegaste a la tarde ¿Se retiraron, Chris? ¿Se retiraron? Sí, pero contigo como que no le quiero echar ganas, güey Porque, pues, como te digo Estaría mal que el rey del M10 pierda el M10 Pero cuando juegue con la de dos Tú lo vas a ver quién es, Jay17, 7-0 Sí, sí, claro, claro ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No me crees? Ahora, ahora, dale para acá Y deja de dar tanta vuelta Que yo te estoy esperando ¿O vas a ir a Granada? Nah, ya vas a empezar ¿No puedes saber el M10 o qué? Estoy aquí esperando en el medio Y Jay17, el mejor jugador Nada de venir, gente No quiere llegar, gente Pero Jay17, de por Dios Te estoy esperando Déjame, siéntame aquí Para que venga Jay17 ¿Y qué fue, Jay17? ¿Saliste de la sala? Ah, no, es el Jay17 ¿Qué parece imposible, hombre? Ah, ¿para qué te encierras? ¿Tuvo miedo, qué? ¿Tuvo miedo, Dejabu? ¿Tuvo miedo a Jay17? ¿Tuviste miedo? Pues, mira Pues, mira Ey, 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 ey Ey, se está incundiendo a Jay17 Me está cogiendo No, el brasileño Para que empiece a respetar Bálvaro Yair Lo que pegas Agua que mae Pues bueno Estuvo cerca como dice aquí Estuvo cerca Cuanto daño me hizo Yair 878 Casi tu rompe el récord Tu sabias que el récord son 876 77 Tuviste cerca A ver a ver si el récord es 877 Y yo te hice 878 Hermano No lo rompiste Si rompí el récord Menos Free Fire Más matemáticas Yair acaba de romper el récord Más grande de la historia En una sala de 7 rondas Logró hacer 878 de daño Increíble Yo sé que ustedes dirán Eso es poco Pero para mí es demasiado Yair 17 El jugador que todos le temen Está bien Me ganaste Va Yo quiero jugar una revancha contigo A dos tiros Con esa no me vas a ver Ni siquiera respirar Así que nada Despídete la gente Gracias por venir a mi canal A dejarme 7 a 0 bro Muchísimas gracias Por hacerme sentir menos Y muchas gracias Por describirme En tu estima 30.000 likes Y le voy a dar la 6 rondas A Yair A dos balas Para ver si me saca una ¿Ok? Eh, nomás ahí te encargo Que te compres ropa En el Free ¿Vale? Porque no me gusta jugar Con gente que no trae ropa Y si te gano ¿Cuánto diamante tú me vas a dar? Si yo te gano dos balas Recárgame 100.000 Tú no eres Yair De la moto De los carros Si te gano dos balas Tú me recargas 100.000 diamantes Eh Se llama tu novia Bye